Hoy, en De los Resumos y No Más La triología de volver al futuro Esta es la historia de Marty McFly, un pibe que tiene una vida bastante de mierda Bah, de mierda teniendo en cuenta los parámetros del estilo de vida yankee de los 80 Su casa no es lo suficientemente linda, su familia no es lo suficientemente bella No tiene la camioneta más cara de todas y el jefe del padre le toma la cerveza Ay, que vida de mierda, bueno linda hablar Pero sin fortuna y norteamericano lo compensa siendo el pibe más canchero del barrio Toca la guitarra canchero, anda en patineta canchero, habla por teléfono canchero y hasta duerme canchero Felicitaciones Marty, reemplazaste a Chris Pratt en el rol del más canchero del canal Y eso es que él doma velos y raptores Pero en un momento la vida de Marty cambia por completo porque... No, para, antes de eso te tengo que presentar a los personajitos que acompañan a Martin en esta desopilante historia Y ellos son Jorgito McFly como el padre medio gil y fracasado Loren McFly como la madre medio alcohólica y deprimida Jennifer como la novia piola Biff Tunnel como el jefe medio garca y exitoso Y la participación especial de Dog Brown como el científico loco y sobreactuado Un día Marty estaba durmiendo y lo llama al Doc y le dice Marty te espero esta noche en el estacionamiento Vení solo Y Marty va arriesgándose a que el Doc le quiera robar los órganos O algo peor Pero no se los va a robar porque ellos son amigos Como un pibe de 17 años se hace amigo de un señor de 50 es una pregunta que jamás obtendrá respuesta Ahí el Doc le muestra su último invento Un auto que puede viajar en el tiempo Mediante un complejísimo sistema que no vale la pena detallar Lo único importante es que el auto tiene que llegar a las 88 millas Para viajar en el tiempo se necesita Plutonio Y el Plutonio se lo robó a unos livios Y todo marchaba relativamente bien hasta que empezó a marchar relativamente mal Y así Doc muere Marty para escaparse de los livios se sube a la maquinola y empieza la persecución Pero que te cuento que un rato antes el Doc la había programado para que viaje a 1955 Entonces sin comerla ni beberla Marty viaja al pasado Justo en el 55 es el año en que sus padres se conocen Pero Marty la caga y no se conocen Y para complicar las cosas la madre se enamora a él Y para complicar mal las cosas aparece el villano más villano de los viajes en el tiempo El malvado Beef Tunnel El jefe de Jorgito pero acá convertido en un bully de la escuela Y que además se quiere levantar el Brenna Entonces Marty dice Esto es un quilombo, mejor me vuelvo a mi casa Pero la maquinola no le funciona Porque no tiene Plutonio Pero hay una persona que lo hubo a ayudar El Doc Brown El Doc Brown del pasado Pero al principio no le cree nada Pero el juez le termina creyendo Y está listo para ayudarlo a volver al futuro Pero hay un problema No sé muy bien qué es eso pero se entiende que el Doc no lo tiene Pero tranca palanca porque Marty recuerda que en su tiempo la torre de reloj está rota por un rayo que Justo, 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 va a caer dentro de un par de noches Listo dice el Doc Metemos un cable acá, un caño acá, un pituto allá Y cuando te querés acordar vas a volver al futuro Y después el Doc le dice Lo único que tenés que hacer es quedarte quietito acá sin tocar nada Arrde le dice Marty Ya me mandé la cagada de evitar que mis padres se conozcan Despreocupate le dice el Doc Lo único que tenés que hacer es lograr que tu papá se educa a tu mamá de nuevo Entonces Marty para convencer al padre que se ponga las pilas Se hace pasar por un extraterrestre usando referencia de películas de su época Y así Jorgito toma coraje para seducir a Loren La cagada es que ella está recaliente con su hijo Entonces Marty tiene un plan super falible Va a llevar a la madre al baile y va a intentar violarla A su madre Ahí tendría que aparecer Jorgito a rescatarla La cagada es que ese baile es el mismo día que el rayo Y la cagada más cagada es que cayó Beef a complicar todo Igual tranca palanca porque a pesar de que las cosas no salieron como esperaban Jorgito toma coraje y salva la situación ¿Estás bien? Ahora si Marty está listo para volver al futuro La cagada es que el guitarrista de la banda se cortó la mano Y sin la mano no puede tocar la guitarrita Y si no toca la guitarrita los padres de Marty no se besan Ni la concha del mono tan complicado va a ser Entonces Marty dice Yo te toco la guitarrita Pero un extra se pasa de vivo y se pone a bailar con Lorena Oh loco que ganas de cagarlos a tiros a todos y que no nazca nadie Pero al final Jorgito se pone las pilas y se chapa a Loren Y Marty tendría que ir con el doc a volver al futuro Pero dice No, mejor no Voy a arriesgar mi única oportunidad de volver a mi línea temporal Para hacerme el canchero con la guitarrita Ahora si Marty está listo para volver al futuro Pero no Porque le quiere dar una carta al doc Diciéndole que lo van a cagar a tiros Y el doc le dice que no, no, no Nada de cartas Ahora si Marty está listo para volver Ah no, pará Porque se sale un cable Igual tranca Porque el doc lo enchufa Y ahora si Marty está listo para volver Ah, no Porque la maquinola no arranca Pero tranca Se arregla sola Ahora si Marty está listo para Ay, la puta madre No, se sale un cable Bueno Pero el doc lo soluciona Ahora si Sin ningún otro contratiempo presente Marty vuelve al futuro Y el doc está re contento Pero, pero, pero Marty vuelve del futuro Aunque eso es parte de otra película Marty llega a la casa Y se da cuenta que está todo muy cambiado Tiene la camioneta que quería Los padres son exitosos Y Biff es su empleado Pero nada más cambiado Como la cara de Jennifer Pero antes de ir a eso Vamos con Preguntas que jamás Obtendrán respuesta ¿Cómo va a ser Marty Para adaptarse a esa vida Si no sabe lo que pasó En los últimos 17 años? Porque claramente Tuvo otro tipo de vida Porque sus padres Y sus hermanos Se dedican a cosas diferentes Este Marty que viaja al pasado Cuando el otro Marty llega ¿Qué va a hacer en el pasado? Teniendo en cuenta Que él es hijo de este Jorjito O sea, del Jorjito Que se dejó a Biff ¿Va a presenciar esa situación? ¿Va a verse a sí mismo en el pasado? El Doc de esta línea temporal Sabía que algún día Se iba a hacer amigo de Marty Y que un día Marty Iba a viajar al pasado sin creer Entonces ¿Lo mandó al mismo lugar en el tiempo? La carta que le dio a Marty Solo decía que Le disparaban al Doc Pero no aclaraba Que le iban a pegar en el pecho Entonces ¿Por qué solo tomó como recaudo Usar un chaleco? ¿Y si le disparaban en la cabeza? ¿Pero si él te disparaba en la cara? Jorjito sigue creyendo Que ese extraterrestre es real O sospechó cuando vio a Star Wars o Star Trek En ningún momento se dio cuenta Que su hijo es sospechosamente parecido Al pibe que años atrás Lo ayudó a conquistar a su esposa Y nunca pensó que capaz Que no es su hijo Y es hijo de ese pibe Y por eso el parecido Pero bueno Esas son preguntas Que jamás obtendrán respuesta ¿Está claro? ¿Ok, policía? La película termina con el Doc Yendo a buscar a Marty Y a Jennifer cara cambiada Para una nueva misión en el futuro Y así termina la 1 Pero sigue en Volver al futuro 2 La venganza de Biff Marty, Doc y Jennifer Llegan al 2015 Para ellos el futuro Para nosotros el pasado Ahí descubren bochas De avances tecnológicos re útiles Como zapatillas que se ajustan solas Corbatas transparentes Hologramas que salen del cine Televisores que te atienden en el bar Baths de Baybo que se estiran Paisajes artificiales Fruta que baja del techo Y otras cosas que todavía no existen Y menos mal porque sería el pedo O sea Corbata transparente Para eso no me pongo corbata O no, lindo hablar La cosa es que ahí Tiene que solucionar Un temita con el hijo Y con el nieto de Biff Que sigue siendo bully Y de repente En esta película Nos enteramos que a Marty No le gusta que le digan gallina ¿Qué pasa, McFly? ¿Cocos? Chip, 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 chip La cosa es que Marty Quiere llevarse un almanacre deportivo Para llenarse de guita sin laburar Pero el doc es su nortiva Y le dice que no Andá a laburar Gil Y de ahí se vuelven al pasado Pero, pero, pero Está todo recambiado La ciudad está toda hecha mierda En la casa de Marty Ve un loco resacado Biff es super millonario Y está casado con Lorraine Que se hizo las tetas Y Jorjito está muerto Y cuando creemos Que no íbamos a encontrar respuesta Una oportuna foto en el diario Lo explica todo Claro, parece que Biff Viajó al pasado Y le dio al Biff Joven El almanaque deportivo Creando así Un presente paralelo Cuestión que Marty Va a preguntar a Biff ¿Qué onda? Y él Sin resistirse mucho Le cuenta todo, todo a Marty Incluso las fechas necesarias Para que la trama avance Y así Marty y el Doc Tienen que volver A volver al pasado Así llegan al día En que Biff Le dio el librito a Biff Que es el mismo día del baile Que es el mismo día del rayo ¿Qué día ese, eh? Costión que Marty Intenda recuperar el librito De las formas más estúpidas Al final se lo saca Y lo quema Y con el Doc están listos Para volver al futuro Ah, no Porque un rayo Hace que el Doc Se desintegre Y el Doc Una vez más Muere Nah, mentira Al Doc Llega un misterioso sujeto Con una carta Una carta del mismísimo Doc Brown Y acá Una vez más Tengo Preguntas que jamás Obtendrán respuesta Porque esta vez Me hizo falta Que la maquinola Este a 88 millas Para viajar al pasado O sea Que en la 1 Hubiese bastado Con que el auto Se quede parado Esperando el rayo ¿Cómo hizo Biff viejo Para calibrar la máquina Y viajar exactamente Al momento que necesitaba? Pero bueno Son preguntas que jamás Obtendrán respuesta ¿Está tan claro? Entonces Ahora sí Marty visita al Doc De 1955 Para que lo ayude A volver A volver A volver Al futuro Entonces la cosa sigue Y termina En volver al futuro 3 Aventuras en el viejo este El Doc especificó En su carta Que está viviendo En 1885 Y que no quiere Que lo rompan las pelotas Mientras que el Doc De 1955 No terminó de mandar Un Marty al futuro Que ya tiene que mandar otro Para eso van a usar La máquina Del otro Doc Brown Que la dejó escondida Todos estos años Entonces Marty Está listo Para volver Al futuro Pero 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 Las casualidades De la vida Lo llevan a ver La tumba Del Doc Brown Que murió En 1885 Marty le saca Una oportuna foto Que una vez más Servirá como símbolo De que todo salió bien Entonces vuelve A bajar al pasado Y ahora Al lejano oeste Ahí está el Doc Que de repente Sabe andar a caballo Manejar armas Y construir máquinas complejas Con pocos recursos Así se cuenta con Marty Y sean el abrazo Más esperado Por toda Latinoamérica Unida Obviamente Quien va a matar Al Doc Es Biff Tanner En realidad El antepasado De Biff Así que los dos Tienen que volver A volver A volver Una vez más Al futuro Y la única forma Que tienen Es hacer que el tren Empuje la maquinola Hasta que alcance Las 88 millas Todo bien Nada puede Marir sal Pero 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 Llega Clara Una nueva maestra Del pueblo Y ellos se enamoran Empieza en una bonita Historia de amor Que es interrumpida Por el hecho De que él Es un viajero En el tiempo Y cuando le dice Eso a Clara Ella le dice Que son todas patrañas Patrañas Y lo manda A la mismísima mierda Misma Entonces ahora si Están listos Para volver Al futuro Ellos manipulan La locomotora Con un complejísimo Sistema de leños Y no se que mierda Y todo volvía A marchar relativamente bien Hasta que vuelve A marchar relativamente mal Porque Clara Se estaba yendo Cuando por una De esas casualidades De la vida Que ya se están haciendo Bastante frecuentes En esta saga Se entera todo De la verdad Y va a buscar al Doc Y ahí Si Se ve un paramo Marty vuelve presente Y está todo Más que bien Menos la Maquinola Que se hace Verga Igual tranca maranca Porque ocurre Un milagro Si Cae el Doc Con una nueva Máquina del tiempo Y a pesar de ser Un hombre grande Tuvo dos pibes Bien hecho Le hace un regalito A Marty Y después Hace una reflexión final Y se va dejando No más Preguntas Que jamás Obtengan respuesta ¿Cómo hizo el Doc Para construir En el 1800 Un tren Que viaja en el tiempo Y además vuela? O sea ¿Con qué herramientas? ¿Compró un tren? ¿Con qué plata? Si este tipo Es el antepasado De Marty Con el apellido McFly Significa que viene De la línea De Jorgito Entonces ¿Por qué la esposa Es igual a Lorraine Si es de otra familia? O es que Históricamente Los McFly Se casan Con esa familia Cuando el Doc Llegó al lejano oeste ¿Cómo hizo Para empezar Una nueva vida? ¿Dónde sacó Ese galpón? ¿Dónde sacó La ropa? ¿Qué le dijo Al resto de los vecinos? ¿Por qué el Doc Ni siquiera se bajó Del tren Para dar un abrazo A Marty O tomárselos mate? ¿Que ya no lo quiere más? ¿Por qué desaparecen Las letras de la hoja Pero no la hoja misma? Porque si esta situación Se evitó No tendría que Ni haber hoja Pasa lo mismo Con la foto de la 1 ¿Por qué desaparece La gente Pero no la foto? ¿Por qué el Doc Hace ese gesto? Bueno Una vez más Son preguntas Que jamás Obtendrán respuesta ¿Está claro? ¿Ok, polilla? La cosa termina Con el Doc Yéndose con su familia A recorrer el espacio-tiempo Y así De una vez Y para siempre Termina La trilogía De Volver al futuro Bueno Nos vamos Esto fue La trilogía De Volver al futuro Resumida Sin más No te vayas acá Sin pedir una mebusteada Y una compartida Y una suscribida Y una retuiteada Y seguidme en Twitter Que tengo Twitter Y seguidme en Instagram Que tengo Instagram Y subo más o menos Lo mismo que acá Pero más corto Y después de hacer todo eso Hacerle caso a mi tía Marta Pegale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos, besitos Chao, chao Buenas noches I'll see you soon No te vayas acá